La ciencia de la gratitud, escuchen esto, hay unos estudios que están dando vueltas por allí que hablan de lo que sucede en tu cerebro cuando tú estás sintiendo la gratitud, el sentimiento de gratitud, lo están estudiando porque resulta que el lugar en tu cerebro donde se crea la ansiedad es afectada cuando tú sientes gratitud en tu corazón. Pero ahí es cuando tú dices, preach it, amén, es muy tarde, si no responden se me duermen. Escúchame, la palabra de Dios vino primero, ¿verdad? La palabra dice, primero fue el verbo, el verbo fui yo, o sea, estaba en el cielo Dios estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo, Él ya era la palabra y vino y se encarnó y después uno lo dejó escrito y nos dejó el Espíritu Santo, amén. Así que no hay nada que suceda en nuestro cuerpo físico, biológico que Dios no haya creado y lo haya puesto para que nosotros lo sepamos en la palabra de Dios. Es interesante porque la ciencia está aprendiendo lo que Dios hizo, la ciencia está haciéndole research a lo que Dios creó y la ciencia no lo sabe todo todavía hasta que llegue el Rey de Reyes a revelarlo todo, pero tú y yo, a las personas que estamos en intimidad en Cristo, Dios dice, la palabra dice que yo te revelaré a ti cosas escondidas, cosas que nadie conoce. Así que mientras ellos estudian en lo físico, tú y yo nos metemos en oración y Dios nos lo revela a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Y yo siempre me gusta decir quién sufre de esto, pero yo lo voy a dejar sutilmente ustedes allí que lo reciban. Pero muchas personas sufren o experimentan, de pronto no es algo crónico, pero experimentan momentos de dificultad y dejan que ese momento de dificultad se vuelva un momento de ansiedad. ¿Ok? Y la palabra de Dios nos revela cómo responder, manejar esos momentos. Amén. Leámoslo. Colosenses 3, versículo 15. Y quiero que todos lo leamos en alto, por favor, para que no se me duerman acá arriba. Me avisen cuando esté. Colosenses 3, 15. Por ahí viene. Es que están comiendo, los del computador están comiendo. Pero está bien. Colosenses 3, 15. Ahí vamos. Yo se los leo, no se preocupen. Aquí ya. ¡Aleluya! El 15, el versículo 15. No, estamos bien, sino que estamos en el versículo 1, o sea, vamos hasta el versículo 15. Loading 15. Got it. Yep, ahí está. Ok, leámoslo todos juntos. Uno, dos, tres. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Quién dice amén? ¡Amén! ¿Cuál es la respuesta a momentos de ansiedad? Entrar en un momento de qué? De agradecimiento. La palabra dice, orad sobre todo, ora todo el tiempo, en todo momento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén? It will overcome you. Te sobreabandonará. Thank you. Entonces, ¿a qué voy? Escucha esto. La palabra dice que ores sobre todas las cosas y la paz de Dios estará contigo. ¿Cómo debemos orar a aquellos que hicieron el E1? Bueno, Dios dejó como un esqueleto de cómo orar. ¿Y qué es la primera cosa que debemos hacer cuando estamos en un momento de oración? ¿Es dar qué? Alabanza y gracias a Dios. Así no es la estructura más o menos que Dios nos dejó, que Jesús dijo. No era para que la repitáramos, ¿verdad? No era ser el Padre nuestro. Era, mira, este es como más o menos, si tú dices todas estas ideas, estás teniendo una oración completa. Well rounded. ¿Ok? ¿Y qué puso en esa oración? A que tú y yo nos recordáramos y dijéramos cosas por las cuales estamos agradecidos. Él no es loco. Si tú y yo oráramos y declaráramos con nuestra boca las cosas por las cuales estamos agradecidas en momentos de ansiedad, el Espíritu Santo te daría la autoridad de comandar qué hace tu cerebro en momentos de dificultad. ¿Amén? 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 Cuando tú estés en un momento de dificultad, yo quiero que tú pares y tú ores y comiences a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por ese jefe. Gracias, Señor, y bendícelo. Gracias, Dios, por este momento, porque traerá una bendición. La respuesta a la ansiedad es la oración combinada con el agradecimiento. Amén. Es difícil ser agradecido en momentos de dificultad. ¿O no? Gracias a Dios porque la cuenta está en cero. Gracias a Dios porque tengo hambre. Gracias a Dios porque el carro no tiene gasolina. Gracias a Dios porque esto está difícil. Eso está difícil. ¿Amén? Pero eso es lo que nos manda a hacer Dios. Ok. Ahora sí, veamos la ciencia de la ansiedad. Tenemos una foto creativa. Ok. Esto no lo hice yo. Yo no soy doctora. Aquí tenemos doctores. Yo no soy doctora. No voy a tratar de saber exactamente todas las intricacies de esto. Pero la ciencia de la ansiedad. Este es tu cerebro. ¿Verdad? Ok. Y esta partecita aquí, en lo más íntimo, right, the deepest parts of your brain, en lo más íntimo de tu cerebro, es donde se crea el sentimiento de fear. Ahí sale el flight or flight. O sea, tú estás en un momento como que eso se creó, ese fight or flight, porque de pronto viene como un oso contra ti. Y tú tienes que saber reaccionar y correr. Y esa parte de tu cerebro es la que te pone en fight or flight. Esa parte de tu cerebro es la que crea las emociones, etc. ¿Verdad? Yo no soy doctora, pero vamos por ahí. Cuando tú estás en un momento de gratitud, la amígdala comienza a reaccionar. Amén. Mira lo que dice la ciencia sobre cómo, how to cope with, cómo lidiar con la ansiedad. Next picture. Next. Next picture. Good job. Esa next picture. Esto es lo que dice la ciencia antes de llegar a los medicamentos de cómo lidiar con la ansiedad. Dice, terapia, como por ejemplo una consulta con tus pastores o tus líderes, right, terapia. Dice, hablar, ejercicio, como por ejemplo danzar en la presencia de Dios, right. Dice, el café hace que salga la ansiedad, ok. Mira lo que dice. Vamos a meditar, dice el mundo. ¿Qué dice la palabra? Medita en mi palabra. Dios lo dijo. Él te dio la solución. Dijo, danza, alaba, ora. Dice, siéntate en mi presencia. Todo el plan de Dios es para que estemos bien por dentro y por fuera, en nuestro cerebro, en todas partes. Dios no es loco. Él sabía que ibas a tener momentos difíciles. Y Él todo te lo escribió. Y dijo, si tú vives como yo te estoy diciendo, tú lo vas a lograr. Vas a salir a flote. Vas a vivir. You're going to succeed emotionally. Emocionalmente vas a estar bien. Amén. ¿Qué dice? La comida procesada te puede hacer sentir triste. Ok. Ok. Ayuno y oración, por ejemplo. Sí. Y el alcohol, pues, Dios dice, no se embragáis. Don't get drunk. That's what I said. Don't get drunk. Don't get drunk porque el alcohol estimula la ansiedad. Esto lo hicieron unos científicos después de muchísimo research. Pero yo estaba leyendo la Biblia y hace dos mil años, right, estaban leyendo el Antiguo Testamento. Después comenzó el Nuevo Testamento y Dios todo el tiempo había estado enseñándoles la ciencia de cómo estar bien. Pero, gloria a Dios, porque lo han estudiado y solamente están ratificando lo que ya Dios nos había dicho en la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué es tan difícil? Esto es más fácil dicho que hecho, right? Muchos sabemos la verdad. Hemos vivido en la verdad por épocas. Pero es más fácil verlo, decirlo, entenderlo, que vivirlo, que aplicarlo. ¿Ya? Y hay una razón por eso. Nosotros leímos Colosenses 3.15, que dice la palabra del 1 al 14. Cómo llegaron al punto de decir, y que la paz de Dios llene tu corazón. Y había todo un listado de cómo y qué es lo que te para de ser agradecido. Leámoslo. Versículo 5. Estamos mismos Colosenses 3.5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas. Yo comencé con la promesa. No que yo siempre traigo una palabra de machete. Pero, pero, pero yo comencé con la promesa. Dios nos dijo cómo hacerlo. Ahora yo les voy a explicar por qué es difícil y qué hay que hacer para poder hacerlo con facilidad. ¿Ok? ¿Qué dice? Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Entonces, no le eches la culpa a la otra gente por hacerte tentación o ser tentación para contigo. ¿Ok? Eso está adentro. ¿Ok? Sí, también, pero comienza contigo. No tengan nada que ver, no tengan nada que ver, me encanta esa versión, eso parece como de este tiempo, barranquillero. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. O sea, nada que ver, ¿qué es inmoralidad sexual? Anything que es fuera del matrimonio, del núcleo del matrimonio entre mujer y hombre, que están adentro de un matrimonio y que es natural, que es como Dios mandó a hacerse. Amén. Todos entendemos qué significa eso. Cómo Dios mandó a hacerse, that's the extent of it. Lo que tú hagas que no fue como Dios mandó a hacerlo, y aunque tú estés haciéndolo con tu esposo adentro de tu matrimonio, es inmoralidad sexual. Anything outside of that, o sea, verlo, hablarlo, discutirlo. Ok, todas esas cosas afuera de ese núcleo matrimonial es inmoralidad sexual. Seguimos, dice. La impureza de las bajas, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, impureza. Cualquier cosa que no agrada a Dios es una impureza. Amén. Una baja pasión. Amén. Ponle nombre. Ponle nombre. Una pasión no aprobada por el Espíritu Santo. Y los malos deseos. Ahora, el malo deseo, aunque estábamos hablando de cosas sexuales, inclusive todas el resto de estas, no tienen que necesariamente ser sexual. Pero mira que comienza por la parte sexual. Pero sigue. Y los malos deseos. El malo deseo puede ser cualquiera. El yo tenerle un deseo equivocado contra alguien. La codicia. La avaricia. Cualquier deseo equivocado que no es de Dios. Eso me aleja de Dios. Al punto que puedo caer en la ansiedad. ¿Verdad? Allí comenzamos. Versículo. Seguimos. No sean ávaros. Pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿Verdad? No podemos querer más lo que este mundo nos quiere dar. ¿Verdad? Que lo que Dios nos está pidiendo hacer o darle. Lo primero que podemos pensar aquí es el dinero. ¿Verdad? 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 Muchas veces nos enfocamos tanto en el dinero que el mismo dinero es el que nos da la ansiedad. Que no hay. Que por donde viene. Que el negocio. Que este. Que lo otro. Que el saving. Que el investing. Que esto. Y nos involucramos tanto que caemos en un pecado y que caemos ¿en qué? En ansiedad. Versículo 6. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Colosenses está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla mucho de la furia de Dios. Y Dios hacía cosas radicales. Un diluvio. Sodoma y Gomorra. Etcétera, etcétera. Pero ahora en el Nuevo Testamento igual habla de la furia de Dios. Yo quiero estar en la gracia de Dios. En la bendición de Dios. No quiero tener nada que ver con la furia de Dios. Amén. ¿Y cómo lo hago? Miren el versículo anterior. No podemos tener nada que ver. Versículo 7. Versículo 7. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora, hoy, noviembre 22, es el momento de eliminar ¿qué? Cambiamos. Ya no estamos hablando de avaricia, no estamos hablando de sexo. Estamos hablando de qué? Del enojo. Porque nos llenamos tanto de ciertos sentimientos. Actuamos en esos sentimientos y ahora estamos llenos de enojo, de furia. El comportamiento malicioso. La calumnia, a.k.a. False accusation. Talking bad about people. Things they may or may not have done, but you say as if they would have done. ¿Y el lenguaje qué? El lenguaje, ok. ¿El lenguaje qué? Sucio. Like, tú y yo no nos podemos poner a hablar como el mundo. ¿All right? Tú y yo no somos parte del mundo. El mundo habla de una manera, tú y yo no podemos hablar igual a ellos. A veces lo hacemos to fit in, to be a part of it. Pero te voy a decir algo. Ellos, si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya ellos te rechazan. ¿All right? So tú nunca vas a ser parte de ese grupo. So trata, no trates de ser parte del grupo. No trates de agradarlos, amén. Porque es que tú no eres parte de ellos. Y la realidad es que lo que está en ti está en pelea contra ellos. Y aunque ellos quieran actuar bien contigo, te quieran amar, les caiga bien, ok. Tengas momentos chéveres con ellos. Ellos no tienen nada que ver contigo porque su espíritu está peleando con el que está en ti. Así es. Amén. So no tratemos de fit in. Yo estoy recibiendo, a mí Dios me convirtió en mí con ese sentimiento de ser aceptado. Pero, créeme, la única persona que nos debe importar que nos acepte es Dios. Que cuando Él llegue, Él diga, ese es mi Hijo. Amén. No se mientan unos a los, me encanta, no se mientan unos a los otros. Aquí no, amén. No se mientan. ¿Por qué estamos mentirando? Amén. De verdad. Like, uno cree que eso no es común, pero comienza desde lo más chiquito como exageraciones exageradas. Right? Right. Hasta mentiras reales. Ok. No se mientan unos a otros. Porque ya ustedes se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Amén. Amén. Vístanse con la nueva naturaleza. Dios está hablando de esa identidad. Right? Desde la predica anterior. Dios no tiene con qué. ¿Quién eres tú? Cuando tú estás decidiendo qué haces con tu vida, cómo te vistes, qué tan corto es el vestido, qué tan sensual es esa foto. ¿Ok? Cuando tú estás decidiendo qué son las cosas que tú vas a hacer, piensa en quién tú eres. Porque créeme que el mundo ya te rechaza. Yes? Entonces, ¿por qué estamos queriendo ser tan sensuales para que la gente nos ponga likes? Like, ellos, ese like es superficial. They don't like you. All right? And they don't like you even more porque eres un hipócrita. Okay? So, let's be, let's go back to who are we. ¿Quiénes somos? Porque quienes somos debe determinar qué hacemos. Amén. 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 El 10. Vístanse. Con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Amén. Y se renovarán. Eso me habla a mí de algo continuo. Continuo. Nuestra vida entera vamos a tratar de llegar a la estatura perfecta. Right? Pero no la vamos a lograr. O sea, si tú crees que tú estás bien, estás pronto a caer, dice la palabra. Paraphrase. Pero eso es lo que dice. Si tú crees que tú estás bien, ten bastante cuidado. All right? Ninguno de nosotros, los pastores incluidos, somos la estatura de Cristo. Y todos, siempre y cuando seamos humildes suficientes para intentar y tratar de llegar a acercarnos a esa estatura. Entonces, vamos bien. Amén. Amén. Versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo, amado por Él. O sea, habla que el pecado trae la furia, pero el pueblo santo trae el amor de Dios. Amén. Amén. Que Dios ha puesto a tu alrededor va a satisfacer el deseo interno de tu corazón, de ese amor perfecto. All right? So, si tú estás tratando de llenar tu corazón con tu pareja. All right? Tu pareja is not enough and they were not supposed to be enough. Ellos no son suficientes y no deberían haber sido suficientes. Ellos simplemente son un complemento. Amén. Son un complemento. Pero el que llena el corazón realmente es Dios. Por eso es que si tú estás soltero, tu corazón tiene que estar lleno de Dios. Amén. Una pareja no va a llenar ese vacío. Amén. Amén. Ustedes tienen que vestirse de, I love it, tierna compasión. Versículo 12. Tierna compasión. Sweetness. Right? A veces andamos por ahí just like throwing fireballs. Ahí, todo esto, todo lo otro. Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. ¿Esos son qué? ¿Los frutos de quién? Eso solamente pasa en oración. It's like, la Biblia no es loca. Él te pone a orar para que te acerques. Te pone a orar y comienzas con agradecimiento, adorando las cosas grandes de Dios, dándole gracias por lo que Él hace. Right? Amén. Y Él lo hace todo a propósito. Porque mientras más tiempo estás en su presencia, más pueden salir los frutos del Espíritu Santo. Right? Y ahí es donde tiene tu oración. Tu oración es eficaz. La palabra dice, la oración eficaz es aquella del santo. El santo es santo por la gracia de Dios, pero porque están en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofenda. ¿No suena como el Padre Nuestro? Me lo están repitiendo aquí. Perdonen a todos los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Lo repitió. Sobre todo vístanse de nuevo. Por eso yo soy tan intensa a veces con cómo nos vestimos. Right? Porque Dios todo el tiempo está. Vístanse de gracia. Vístanse de esto. Vístanse con la armadura de Dios. Vístanse de esto. Porque a Él le importa que tú te pones espiritualmente y que tú te pones físicamente. Amén. Una cosa no está divorciada de la otra. Amén. Dice. No tengo gafas. Sobre todo vístanse del amor. Vístanse. Sobre todo vístanse de amor. Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El domingo hablábamos de esta situación entre las amistades. Que nos sentimos tan solos. Porque no tenemos amistades. Right? Y si le queremos adicionar a esa palabra. Ahí está. Vístete de amor. Vístete de amor. Para que entonces podamos ser todos unidos. O sea, para que te sientas que eres parte de algo. O sea, el pueblo que Dios ha puesto. Right? El reino de los cielos. Y tú seas parte de ese. Y anden en armonía. Amén. Que el mensaje de Cristo. Ahora brincamos al 15. Ya leímos el 15. Ya leamos el 15. Ahora brincamos al 16. Que el mensaje de Cristo. Con toda su riqueza. Llene sus vidas. Enseñense. Y aconsejense. Unos a otros. Con toda la sabiduría que Él da. Y seguimos. O sea. Si como comenzamos. No está rectificado aquí. No sé qué es. Dice. Y canten salmos e himnos. Y canciones espirituales. A Dios. Con un corazón. ¿Qué? Agradecido. Agradecido. Con un corazón. Agradecido. Tenemos que aprender. A adorar. ¿Ok? Tenemos que aprender. A gozarnos. En la presencia de Dios. Así que. Si tú te sientes incómodo. Está bien. Pero dale un chance. ¿Ok? Si tú no te quieres mover. Ok. Pero dale un chance. ¿Ok? Porque allí. Está la bendición. ¿Ok? Nosotros no fuimos llamados. A ser estáticos. Fuimos llamados. A orar. A adorar. A cantar. A danzar. ¿Por qué crees que nos gusta tanto. El bailo que yo. ¿Tú por qué? ¿Por qué crees que las discotecas. Y la música. Es una industria con tanto dinero. ¿Ok? Porque este es nuestro diseño. Nuestro diseño fue ser personas espirituales. Que alaban y danzan. Pero nos da tanta pena salir de nuestra silla. Mira. Si tú sales de tu silla. Y adoras un poquitico. ¿Ok? Tu espíritu. Lo entiende. Porque lo que tú haces en tu cuerpo físico. Tu espíritu responde. Lo escucha. Y responde. Así que si tú estás lleno de ansiedad. Recuerda. Que la respuesta. Está en la oración. En la gratitud. En la alabanza. En la danza. Es parte de como Dios nos creó. Amén.